Con respecto a la competencia que estás nombrando, fue una Copa Abierta, una Copa del Mundo, que fuimos invitados por otra federación. Así que bueno, Fabio cuando nos pasó esa información, nos sedució mucho, porque hacía, en mi caso personal, del 2018, que no competía en una... estábamos en una competencia internacional, ellos habían estado en el 2019, que fue la última que se hizo. Y bueno, yo para volver a la competencia, me sedució mucho y bueno, fuimos. La competencia empezó el viernes ya con la balanza, por así decirlo, donde sin ningún problema, cada uno, tanto David como los dos chicos de Esperanza, y yo dimos la categoría sin problema, en pesos pactados que tiene la categoría. En mi caso fue hasta 70 kilos, donde tuve una llave de 26, 27 competidores, donde se dividió en dos. Bueno, haciendo dos luchas importantes. Mi primera lucha fue contra un uruguayo, mi segunda lucha fue con un argentino, que es casi de la misma línea de nuestra, que fue una pelea más aguerrida, donde el chico tenía más sistema, pero bueno, fue una victoria muy clara. Donde después pasamos a una tercera vuelta, donde era semifinal. Pero bueno, como hubo un enredo ahí de llaves, nosotros pensábamos que habíamos quedado más abajo. En la primera pelea, en el round, nosotros estábamos convencidos que era una pelea ganada, pero bueno, a veces los jueces no ven el mismo, no tienen la misma visión que uno, y me la dieron empate, donde vamos un round más de desempate, y bueno, termino perdiendo la pelea, así que bueno, mi competencia terminó ahí. Sin saber, terminamos en el podio, en el bronce, que bueno, en una Copa del Mundo no es poca cosa, no es para desmerecerlo. De casi 30 competidores, quedar entre los 4 mejores no es poco. Fue una Copa donde superó los 1.100 competidores. Todas categorías superaban los 30, por lo menos los DANE, que son los DANE adultos, donde estaba David, donde estuve yo, donde estuvo un chico de Esperanza también. Y bueno, categorías donde realmente se ponen complicadas, porque tenés chicos que andan muy bien, y bueno, como dije yo, en los últimos dos torneos internacionales me tocó quedar en la segunda vuelta o antes, y uno ya sentía que no podía más. Pero son días que uno tiene, y bueno, ese día, el domingo, que fue domingo 23, yo estaba convencido de que podía llegar, de que las cosas lo habíamos hecho bien, que se había entrenado bien, y que podíamos alcanzar el medallero. Y por suerte así lo logramos. Como decía David, nosotros trabajamos codo a codo, los dos juntos, sin día, sin horario, acomodándonos por el tema del laburo, viajando a Esperanza, viajando a Santa Fe para poder entrenar, y lo bueno es ver reflejado ese sacrificio en un podio, ¿no es cierto? Bien. Favri, ¿esto en qué categoría fue, y en dónde se realizó esta Copa del Mundo? Esta Copa del Mundo se realizó en Tecnópolis, Buenos Aires, y mi categoría fue hasta 70 kilos. Bien. Yo, en mi caso, di menos de 70, di 68 o 700, algo así, así que estuve delgado, sin problemas, donde David estuvo compitiendo en la categoría hasta 65 kilos, Walter Kindelich, de Esperanza, que él compitió hasta 80, donde él hizo plata, y después tenemos otro compañero, Marcelo Stip, que se le dice Señor A, que es una categoría que va de 36 a 40 años, que él también compitió en 70 kilos, que él hizo oro. Bueno, sacando un balance general de cuatro competidores en categoría danés, cuatro competidores, tres a ser podio, la verdad que no es cosa menor en cuanto a escuela, que somos una escuela chica, no somos una escuela muy masiva de competidores, y tener esa cantidad de porcentaje en podio es muy meritorio para Fabio, quien es nuestro guía, ¿no? Claro. Y la última en ese sentido, vos dijiste que enfrentaste a un chico de Uruguay, pero también, ¿de dónde había otros peleadores? ¿De dónde eran? Sí, había 22 países, por lo que habíamos visto en la publicación, había brasileros, que bien comentábamos entre nosotros, que hacía mucho tiempo que no se vio una delegación grande de brasileros, chileno, irlandeses, canadienses, Nueva Zelanda, Inglaterra, Chile, Uruguay, Paraguay, una delegación muy grande, y como en toda competencia internacional, muchos argentinos. La verdad que Argentina es admirable la cantidad de competidores que lleva, tanto acá local, como de visitantes, por así decirlo.